Hola, bienvenidos a este hermoso, precioso canal Ana Emilia Vida El día de hoy les tengo a un invitado muy especial que es Beto Pasichas Oye Emilia, ¿cómo están? Hola, hola Es la primera vez que estoy aquí en este canal Exacto, en este canal diferente, nuevo, una novedad Ya habéis estado en TV en Emilia, ahora sí en Emilia Vida Y faltan anonatos Gracias, sí, yo quiero, yo quiero Entonces, pero pues bueno, ya, mira nada más este lugar, increíble Mazatlán, yo amo Mazatlán Mira, por favor, es un buen lugar para caminar y responder preguntas, ¿verdad? Exacto, acabamos de preguntarles en Instagram Es tan orgánico este video, o sea, es tan tan orgánico Que ni las tenemos ahí como acomodadas Voy a ver cuál respondo, cuál se me da la gana y cuál no se me da la gana O sea, ese es el sentido, ¿no? Exacto, exacto Vamos a pasarla bien, aquí una tardecita rica, Mazatlán Miren, acá está un lago, nos podemos inspirar Exacto, entonces pues, nada, qué bien Vamos a darle Ok, vamos a comenzar con la primera pregunta que está muy buena Sacarían una canción juntos Ah, estaría buenísimo Estaría muy padre, ¿verdad? La verdad es que, híjole, híjole, me la he pasado todo este fin de semana cantando Quiero Bien Porque es que sí, sí, sí Y yo Marlene Eh, muy bien, falta el puño, falta el puño Entonces sí, estaría muy bien hacer una canción juntos, acá bien pegajosa Muy padre Sabrosa, entonces Es muy buena idea Porque también se viene mucha buena música de Emilia, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Y tú vas a sacar una nueva canción o cómo? Sí, sí, sí Ahí puede estar el pendiente para que chequen mis próximas canciones Pero estará muy bien, te voy a proponer una canción, ¿ok, Emilia? Ok Ah, súper bien, súper bien Ok, ahora voy a ver la siguiente pregunta que es ¿A qué lugar les gustaría viajar? A ver, cuéntanos A ver, no sé, yo en enero justamente voy a ir a París Y pues, yo creo que me gustaría ir a París Tú ya has ido a muchos lugares, pero muchos Acabas de regresar de Tailandia, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, estuvo muy bueno a Tailandia Y me comí un escorpión, déjame te cuento eso A ver, platícame Pues tenía que hacerlo y me lo comí ¿Te vienes tus historias? Un bicho, sí también me comí un gusano Pues ni modo, hay que hacerlo a veces, ¿no? Hay que probar a veces un gusanito ¿Y esto va bueno? Estabas al lado, estabas al lado Este, oye, a París No, nunca has ido Nunca he ido He ido a Europa, pero nunca a París Porque fuiste a Italia, ¿verdad? Fui a Italia, exacto Así es, híjole, no sé, a mí que me guste Yo me gustaría conocer Nueva Zelanda Exacto Ah, ¿Nueva Zelanda? Estaría chido, estaría chido Es que ahí grabaron El Señor de los Anillos Que es de mis películas favoritas Ah, ok Les quiero como que conocer un poco por ahí Pero, hay otra cosa ¿Y si viajáramos juntos, a qué lugar iríamos? Hay que pensarle Ok, a la de tres decimos un lugar Ay, no sé, déjame pensarle bien ¿Dónde se te ocurra? No, 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 no sé, no sé Que no sea de este país Sí, sí, sí Que sea de otro lugar El que sea Una, dos, tres Nueva York Ah, Nueva York Yo dije un lugar más cerca Ok Tú dijiste un lugar bastante más lejos Sí, se me ocurrió así de repente Pero estará muy bien un viaje a Nueva York Muy divertido Sí, aparte no es tan lejos Exacto Entonces yo siento que podríamos ir así De que vámonos y nos vamos Hay que hacerlo Muy bien Muy buenas Ahora, me gustan estas preguntas Porque estamos como planeando esta cosa Exacto Ahora sí ¿Cuál es tu postre favorito y el mío? Ok ¿El mío? Híjole Creo que tiene que ser un brownie goloso Ok Con una gran, gran bola De helado De helado de plátano Que es mi favorito Ay, qué rico Y arriba así chocolate Eso se ve bueno, delicioso A ver, tú Yo podría ser un pie de manzana Una tarta de manzana Un clásico, muy bueno Un clásico, clásico Mira, una iguana Dos iguanas, tres iguanas Oh, tres Wow Y patos atrás Cuatro Ahí hay otra Mira el iguanón ese Muy grande ¿Y no atacan o sí? No atacan De hecho tengo una historia A ver, qué historia La beba últimamente no ha venido a esta parte Ha ido como para allá Ok Pero una de las primeras veces que estuvimos aquí Porque no llevo tanto de estar mudada en este fraccionamiento Ajá Entonces la beba se aventó a este ¿Cómo? ¿A nadar? Dijo Dijo, ahí lo veo Porque estaba persiguiendo una iguana Se aventó La beba no No, pues Es guerrera Exacto O sea, todos los perros saben nadar Pero ella nunca se había aventado a nada hondo Entonces como que no salía No hombre, me tiré Empecé a llorar Mi mamá ya estaba metida Y salió De repente salió Y empezó a nadar Guerrera esa beba, ¿eh? Y las ahuyento a todas Pero como últimamente no ha venido Pues ya hay varias Ya están libres Pero habían Ya no había ni una O sea, hasta producción nos puede decir Las ahuyento a todas Ay, qué beba esa Sí, lo sé Ahora déjame ver qué otra pregunta Buenas preguntas, ¿eh? A ver, a ver, a ver Esta pregunta está más random Ok ¿Te gustaría tener un hamster? Yo tuve un hamster Sí Y sí, sí, sí Y lo metía a una bolita Y corría por todos lados Ay, qué está padre eso Y en su jaula Tenía esa rueda En la que les encanta correr Pero estaba como oxidada Entonces todas las noches A partir de las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana Y sonaba Bueno, bueno Yo fíjate que tuve una mala experiencia Con un hamster ¿Qué pasó? Te morbió Estábamos en una Exacto Estábamos en una repostería Y íbamos a comprar pues un pastel Creo que era como navidad Una posada Vamos a decir que era una posada Ok Entonces haz de cuenta que Pues vi que una señora Traía una uña postiza Larga Y le hizo como así Y no la mordía Pero porque le hizo así Entonces yo dije Ah, pues no va a pasar nada Le metí Me mordió No, hombre No quise saber nada de hamsters Sangre y todo Sí, no Me dolió Y aparte estaba chiquita No, mancha A mí sí me ha pasado, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Morden fuerte Sí, sí, sí De que muerden A la señora le mordió Pero la uña Entonces no sintió nada No, le hizo así Como que ya sabía Entonces no le mordió Pero a mí sí Pero sí En estos momentos Sí me gustaría tener un hamster Un hamstercito, claro Ok, déjame ver Qué otras preguntas Nos han hecho Es que son Como que no me pregunto A ver, déjame ver ¿Cuándo van a ir al malecón? El malecón de aquí de Mazatlán ¿Ya fuimos? Sí, es que qué creen Yo me quedé en mi casa Pero mi papá y Beto Fueron al malecón Es un lugar muy bonito Está en la... O sea, pues ahí puede estar En la playa Caminando Mucha gente de Mazatlán Vale Se encanta estar ahí Sí, se encanta Este... Pero la primera vez O sea, cuando vine Por primera vez a Mazatlán Me llevaron A que comiéramos mariscos En la playa Entonces ahí a un lado ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro Tú ahí estabas Pero en la noche Te llevó mi papá Exacto Entonces Habrá que ir juntos ¿Sí? Sí Promesa Promesa Y pues yo Pues obviamente he ido Claro Ahora déjame ver Es muy bonito Mazatlán Para el que no haya venido Vengan Es un gran lugar, eh Como pueden ver Esta pregunta es como así De querer saber ¿Dónde se queda dormir Beto Cuando viene a Mazatlán? Pues a mi casa Así es A mi casa Son muy amables Y me dan aquí Hogar Este... Hogar, dulce hogar Sí, la verdad es que Son bien buena onda Toda la familia de Emilia Gracias Y por eso he regresado Y me encantaría que Si me siguen invitando Yo regreso Claro Serio que la familia de Emilia Emilia Y en mi casa también Tú también nos quedes muy bien No, sí Y cuando vayan a Monterrey Ya tienen donde quedarse Muy bien Donde asignar huevito Y todo Yo nunca he ido a Monterrey Así que Tomo esa invitación Muy bien Tengo muchas ganas Muchas ganas de ir Ok ¿Dejaríamos YouTube? Híjole Yo he respondido esto A ver Decimos a la de tres juntos Si sí o si no Ay Es que está difícil la pregunta Ok A ver Di, di, di Una Dos Tres Sí ¿Dejaría? O sea a ver Espérense Yo voy a explicar mi teoría Hay muchas aplicaciones Que han desaparecido Al Pues al paso de los años Una de ellas Por ejemplo es Vine Que la sustituyeron Y por ejemplo Ahí está como TikTok Que es muy parecido O Instagram Entonces obviamente Va a llegar el momento En que YouTube Se va a poner de luto Ya no va a existir Se va a morir Ya no Y va a llegar otra app Que lo va a reemplazar Entonces no es que dejaría YouTube Pero por eso Yo quiero ser Mira a mí me gusta la música Y por eso yo me quiero extender En el En ser cantante ¿Por qué? Porque hay Yo me contesto sola Sí, sí, sí Porque hay YouTubers Que no sé Hacen unas cosas Que ya Si quitaran YouTube Ya no tuvieran nada más que hacer O sea ya no saben a dónde irse Ya perderían Todo lo que hicieron Todos sus suscriptores Toda su base Toda su plataforma Pues ya Ya no está Entonces Sí me expandaría Sí me expandaría más Creo que lo estoy diciendo mal Pero pues No es que lo dejaría en sí O capaz ya que Pues haga muchas canciones Y a ustedes capaz Les gusten más las canciones Que los videos Sí subiría videos Pero yo creo que aún más canciones Pero no lo dejaría O sea No porque yo quiera Sino por los cambios Y todo eso ¿Y tú? Qué gran respuesta Es muy inteligente Emilia Y yo creo que sí es cierto El punto es como que Diversificar Si nos está dando el sol aquí Muy bien Muy fuerte Este Yo creo que la pregunta Dejaremos YouTube Pues es como que Eso puede ser un sí Yo creo que lo que hacemos Aquí nosotros Es crear Crear contenido Hacer música Hacer videos Exacto Crear Entonces eso Si me preguntas a mí Yo me encantaría hacerlo Toda la vida Sí a mí también En las plataformas Pues en la que esté Y en la que se acople más Para seguir con nuestros seguidores Que es algo bien importante ¿Sabes? Muy importante Entonces seguir compartiendo Eso lo vamos a seguir haciendo Ahora Otra pregunta A ver Emilia Y ¿Cuántos hermanos tienen? Yo tengo dos Dos Yo también Hermano y hermana Otra vez Muy bien Hemos tenido muchas chocadas de manos En este video Entonces eso significa que estamos bien Y aparte somos los más chicos Sí Sí Mira otra coincidencia Yo tengo dos hermanos Uno se llama Sebastián Uno se llama Camila La mayoría de ustedes los conocen Yo creo Pero como este video Salen a Emilia Vida Nunca he grabado videos con mis hermanos Así que comenten Si quieren que grabe algún video Con mis hermanos Pero Lo que pasa es que mi hermano Está en universidad En otra ciudad Y mi hermano está de intercambio En Canadá Por eso Está un poquito difícil Ahorita hacer videos con ellos Así es Yo tengo dos hermanos O sea Un hermano el mayor Que es Luis Le decimos huicho Y mi hermana que es Tania Este Y yo Beto Y tú Entonces Así es Pero ustedes se pueden ver así Mi hermano grande vive en Dallas Entonces Pues sí lo veo Pues cuando puedo Y a mi hermana Sí vive en Monterrey También Entonces la veo muy seguido Me acabo de vacaciones con ella Entonces Todo cool Súper bien Ahora voy a checar Otra pregunta A ver ¿Qué crees? No sé Déjame checar Porque Les tomé screenshot Y Tengo más En Instagram Así que esperemos A que circule Ok Ahora sí Ah Uh Vi una pregunta buena Vi una pregunta A ver A ver A ver ¿Haran otra parte de la escuelita Con Beto Pastillas? Una Dos Tres Sí Claro que sí Sí De hecho ya la grabamos Y está súper increíble Está muy Yo en serio Ya quiero ver el video Ya, ya, ya Quiero verlo Sí, yo también Yo también Estén muy al pendiente Porque va a estar muy padre ¿Verdad que sí? Muy padre Hay un personaje nuevo también por ahí Va a estar increíble Algo pasa con la maestra Gruñiz Algo pasa Va a estar bueno Va a estar bueno Ahora ¿Qué otro? ¿Cuáles son sus colores favoritos? Ok ¿Quieres empezar tú? Una Dos Tres Azul Me encanta Fíjate que antes no me gustaba el morado Pero por ejemplo este tipo Bueno aquí se ve blanco Se ve padre Pero el morado Lavanda Ese me gusta Un poco más claro que lavanda No me gusta el color muy fuerte Y pues ya hasta lo tengo en mi celular Ese color me gusta mucho Es un buen color Yo el azul No sé desde niño Parecidos Es parecidos ¿Es cierto? Sí es parecido Por ahí se van Este yo el azul Siempre me ha gustado No sé por qué Este pero en ropa Me gusta mucho el negro A mí también me gusta el blanco Capaz el color mezquilla y el negro Sí, sí, sí Así pues los colores ¿Cuáles serán los colores que más usamos en vestimiento? Yo creo que negro Uso mucho negro Pero antes Toda mi ropa era azul Toda en serio Toda era azul No yo Es que yo uso de todos los colores Que creen Nos está pegando el sol Muy duro Entonces yo creo que hay que movernos totalmente Ahora sí Porque estaba sufriendo con el sol Así que voy a buscar otras preguntas Es que A ver A ver Vi una pregunta larga A ver, a ver, a ver ¿Qué mandaron ahí los Emilia Tubers? Vamos a ver A ver, a ver Espérate No hallo No me de Pues dicen que cuando saldrá el video Es la pregunta Así que aparece todo el tiempo Pues no sé, la verdad Eso Yo les aviso en mi Instagram Si no me siguen en mi Instagram Va a estar apareciendo en pantalla Y vayan a seguirme Porque ahí les voy a decir Cuando va a salir este video Ahí sube actualizaciones todos los días Como esto Subiste esa historia Estamos leyendo las preguntas al momento Ahora sí A ver Es la pregunta Ahora en otra parte de la escuelita Sí Ahora Ay no ¿Cuándo empezamos nuestro canal? Ah, ok Eso es interesante Interesante Bueno, yo tengo tres Este canal lo iniciamos hace como dos meses Entonces es muy nuevo Es un bebé Mi canal No sé Te vean Emilia Tiene tres años Y mi canal Ana Nano Toys Un año Ya casi dos años Oye, yo tengo una pregunta Cuando vine la vez pasada Me contaron Que primero subían videos tuyos Como que para que los vieran tu familia Y así Sí, por eso Sí, exacto Por eso mi canal Te vean Emilia Aparece como con una fecha aún más vieja De lo que es O sea, aparece como no sé Cinco años Pero no es que llegue O sea, no es que tenga Cinco años No es que ya empezaste a hacer contenido Claro No, llevo tres años Pero era un video Era un canal familiar Y para no tener que hacer otra cuenta Claro Abrirlo Hacer otras No estoy contada No lo sé Pero a mis papás Se les ocurrió Que tal si lo hacemos En el mismo canal Y que creen Pues ese es Te vean Emilia Hoy en día Yo tengo algo Un extra medio similar Cuéntame Porque mi canal Lo abrí en el 2010 10 creo Pero pues lo hice la cuenta Para seguir otros youtubers Y así Subí mi primer video En el 2012 Pero lo hacía muy así como Ah, pues Hizo un video Exacto Y hasta el 2015 Hace cuatro años Fue cuando ya empecé A hacerlo así ya Constante Este, entonces Pues sí El canal ya tiene nueve años Pero no empecé hace nueve años Ah, bueno Entonces ¿Qué creen? Hay una cosita aquí de arena Entonces producción Cuidadito No queremos Lesionados Así es Y pues yo creo que con esas preguntas ¿No? Yo creo No sé cuántos minutos Estuvo muy bueno No, la verdad que sí Estuvo muy padre Nunca había grabado un video de YouTube En un campo de golf Es cierto, ¿verdad? Y aparte en Mazatlán Con esto Y con Emilia Muy buena idea Tuviste muy buena idea Otra chocada de manos Y pues bueno Gran video Muchas gracias por invitarme Gran video No, a ti por venir Porque sí Estuvo muy padre Le respondimos sus preguntas Al final ya batallé Porque ya se me habían acabado Y dije Vamos a responder más Y yo ahí buscando Cuáles eran las más Increíbles preguntas Así que Muchas gracias por ver este video Sigan a Beto Preséntate Dinos de dónde eres Por si hay YouTubers O EmiliaTubers Que no te conozcan Yo soy Beto Pasillas Soy de Monterrey Vine ahorita a grabar Con Emilia Camazatlán Y nada Pueden buscarme Como Beto Pasillas En mis redes sociales En mi canal de YouTube Y por allá nos vemos Muchas gracias Muy bien Adiós Adiós Gracias a ti Adiós